¡Prepárate! Tecming University of Science and Technology is situated in the Nehu Technology Park. It's close to the proximity of Nangang Software District and Biotech District of Shilin and Beito. To get to the Songshan International Airport, it takes only a 10-minute ride from the MRT Xihu Station where you can get off the train and take an 8-minute walk to reach the campus. A wide variety of delicious foods are offered by our cozy restaurants and cafes. Within a walking distance, students can also enjoy their delicacies at Xihu Commercial Area. In addition to its off-campus accommodation, Tecming also boasts the high-quality of dorms for providing 608 students a tranquil environment as well as convenient and efficient facilities such as internet connections, air-conditioned rooms and spacious lobbies. Tecming University of Science and Technology is the only university named with finance. Since the establishment of our school in 1965, Tecming has been persisting in trust and diligence as our core value, thereby being fruitful in both teaching and researching aspects. En el caso de la investigación de la empresa 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 de la empresa. Tecme University of Science and Technology tiene tres universidades, 12 departamentos, dos diplomas y cuatro maestros programas. College of Finance College of Finance 我们也有实际操作的課程, 像是我们会有证券投资模拟分析, 那在证券投资模拟分析 我们会有一个虚拟交易所, 在虚拟交易所这里面, 我们会在会实际操作整个股票的买进跟卖出, 所以我觉得财务金融器是一个非常好的选择。 La Requisición de la Universidad de la Universidad de Ciencias de los universidad se han informado cada uno de los que han sabido por los que los estudiantes que han estudiado a la universidad y las que los estudiantes se pueden aprender con el candidato de la Universidad de Ciencias de la Universidad La Comunicación de la Universidad de Ciencias de la Universidad Este drama es la primera vez en este nivel, así que yo esperaba mucho. Así que yo aprendí mucho de este drama, porque tenemos que aprender a los grupos de disciplina, y no solo aprender a los idiomas, tenemos que aprender a cooperar con otros. ¡Suscríbete al canal! 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 en el año 2016 para entrenar los talentos necesarios de la industria para que los estudiantes y las necesidades de negociación tienen una convocación similar. ¡Gracias por ver el video!